Tranquilo, tranquilo, del escuadrón allá Los Hacks, baby Si se fue, se fue Ok, bienvenidos Yo creo que en este video no hay que hacer mucha introducción Vamos a estar jugando cuando te hace una colaboración Un evento especial con Profe Gaming TV Si te gusta esta dinámica, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, comenta ¿Cuál fue tu parte favorita en este partidazo? Oficialmente, ¿quién es mi primer pick? Framel Valdés con 46%, Pablo López 26% y Johnny Cueto 26% Las cartas que yo decidí votar, ahí está mucho mejor, mira Jordan Álvarez, Luis Arraez y Rafael Deves 138 personas votaron por Jordan Álvarez 75 votaron por Luis Arraez Y 67 votaron por Rafael Deves Rafael Deves se enteró que votaron por él Que duro Rafael Deves se enteró que votaron por él La pregunta, ¿el votó? Así es ¿El votó? Déjame, déjame, déjame chequear Esto estaría bien curioso So, tengo aquí la pantalla No, no votó ¿No votó? No, no votó ¡Qué azaroso! Hubiese estado bien épico que hubiese votado Yo tengo que chequear bien A mí no me... Yo no vi que han entrado En la ruleta van a estar viendo Que están todos los equipos Excepto Oakland No sean charlatanes No vamos a escoger nadie de Oakland Ah, espérate Yo no tengo el link nuevo Comenzamos Tengo miedo I'm so scary Cuba ¿Qué salió? Vamos con la moncada Creo que moncada debe ser aquí la de esto No, no me... Bueno, el coño lindo del chat Vamos a darle rapito ¿Verdad? Para avanzar un poquito Bueno, vamos nosotros Este... Los Tigers Javier Bae Sí, weep, weep Riley Green Gregorizoto Espérate Ya Vamos a coger a Javier Bae Vamos a darle para avanzar ¡Ay, Dios mío! ¡San Diego! Mr. Tatis ¿Dónde estás? Soy yo, Tatis ¡Los bravos! ¡Vamos! Ok Ok Ok, vamos a ver Ahí está Para leyes no está bueno, pero Vamos a darle Voy a darle tú y yo, baby ¡Illa, Domi! ¿Dónde están mis Domi? ¿Dónde están los Domi en el chat? Feliz Bautista Tenemos que pensar en eso, chat ¡Uy, Domi! ¡Otra vez a mí! ¡Uy! ¡Chita! Martel, chat En verdad que Martel Que me está corriendo Yo voy a jugar a Martel Me voy a sacrificar Y me voy a jugar a Martel Ok, ya le di Te salió ¡Otra vez los bravos! Me voy con Con Raíz de la Iglesia, sí Es la mejor opción Sí, sí, es la relación que tienes La hora cero llegó, chat Fueguito, fueguito Todo el mundo Vamos a quitar Vamos a quitar esto Ya puedo quitar la ruleta Puedo poner chat más grande Gracias Dios por este talento Y... Let's go Play Ball La próxima es no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chat! ¡Qué rico se sintió eso! ¡Yo puse el PCI bien! ¡No! ¡PCI perfecto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cas que da yo son! ¡Picheo! ¡Ya se corre el ex talento! ¡Jolito! MVP del escuadrón ¡Ten cuidado! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Del escuadrón allá! ¡Los hago el papi saludo! ¡No! ¡No picheo! ¡Ay! ¡Ese picheo no iba ahí Pero está bien Se fue, se fue ¡Sí! ¡Yo no lo pase! ¡Qué tal que se ríe! ¡Ay! ¡Vamoo! Yo pensé que iba a ser Robeta para Rivera Cuando te quedé adelantado Vamos arriba ¡Toma! ¡Ay! ¡Pro PCI perfecto! ¡Pero le diste adelantado! ¡Tú la dejas entralidad Para el Rayfield ¡Explota! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito de monte! ¡Vamos! ¡Tiro mal! ¡Tiro mal! ¡Tiro mal! ¡Ándalo, paón! ¡No! ¡Bien mateado! ¡Bien mateado! ¡Bien mateado! ¡Bien mateado! ¡Esa recta lo explotaste para allá! ¡Vamos! ¡La estaba esperando hace rato! ¡Turnazo que tuviste! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Hermano! ¡Sí! ¡Los seguidores de Profe me regañaron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero sí! ¡No! ¡Ese correo está! ¡Ese correo está muy lento! ¡Bien pichado! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilito! ¡Ahí en bajita! ¡No hay agua! ¡Pedro Martínez no sirve! ¡Guau! ¡Pedro Martínez no sirve! ¡Los hacks, baby! ¡Los hacks, baby! ¡Los hacks, baby! ¡Mira! ¡Tiré a los locos sin querer! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Dúnde caca! ¡Flatel no pude darle replay! ¡Flatel se me... ¡Ahí el control! ¡El control se me desconectó otra vez! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡A la movita blanca ya! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Puse el PCI perfecto! ¡Le di just late, cabrón! ¡No puede ser! ¡El PCI perfecto! ¡Un picheo! ¡Aleluya! ¡Loco! ¡Qué clase de inning! ¡Qué difícil! ¡Día de alba! ¡Esa animación fea! ¡Sí! ¡De qué todo! ¡La falló un poquito! ¡La falló un poquito! ¡Vamos arriba! ¡Es un pichado! ¡Bueno! ¡Porfa! ¡Un picheo, loco! ¡Le está tirando unos dots bien buenos! Y yo creo que no tiene tanto control la carta ¡No! ¡La fallaste completamente, bro! ¡No, no! ¡Yo no la fallé nada! ¡Literal! ¡Yo no la fallé nada! ¡El PCI! ¡Perdón, regadera! ¡Perdón! ¡La regadera en la casa! ¡Check swing! ¡Vamos! ¡Alguien que quiera tirar strike, por favor! ¡Que no sea en el medio! ¡Mira! ¡Tú me ganaste en la liga! ¡Tú me ganaste en la liga! ¡Cuál liga! ¡Ah, la liga! ¡Pero en torneos así de estos en finales o cosas así nunca! ¡Ole! ¡Eso es el PCI bien cerca! ¡Eso PCI está en nada! ¡No puede perder mi string, cabrón! ¡Bueno! ¡Un picheo! ¡No! ¡No, coño, mano! ¡Por abajo otra vez! ¡Un picheo! ¡Ese la fallé! ¡Ese la fallé! ¡Ese correr está bien spicy! ¡No! Se me jodó toda la zona en ese core Es que como yo en verdad Nunca he pendiente de esa hora de luz Dame a alguien Lo sabía Lo sabía que era alguien peligroso Vamos, vamos, vamos Ay, yo no sé por qué yo le hice Hazlo, hazlo Pensé que iba con la línea Buen batazo, mano ¡No me tiras a propósito! ¡Resta! ¡Para calle! ¡Para marangas! ¡Adiós! ¡Ay! Buen picheo ¡Abo arriba! Loco, ¿te sabes que me sorprendió con el turno de mi papi? Que siempre estuviste haciendo buenos suenes A todos los picheos, wow Que normalmente a la gente A la gente le da muy bien a ese picheo Uf, ya lo fallé por nada Mucha gente, mucha gente me da palo con ese tosín Y es que se ve recta y es lenta Pues en verdad el perfecto de David, el team me dolió El primero Sí, es verdad Ese me dolió Bastante No sé si lo puse perfecto No sé si lo puse perfecto Ah ¡Uf! Buen picheo, loco Me estás doteando la vida con ese cobrel No, te fuiste early, pero ¡Uf! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Blue! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Diaaablo, cabrón! ¡Diaaablo, cabrón! ¡Diaaablo, cabrón! ¡Diaaablo, cabrón! ¡Y eso es un golpe! ¡Diaaablo! ¡Está apretado! ¡Está apretado, chat! ¡Sácalo, golpe! ¡Estás escurrado! ¡Diaaablo! ¡Vamos! ¡Diaaablo, cabrón! ¡Perdón! ¡Ay, es ese swing! ¡No, buen picheo, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Ya me puede salir a la club para que conten... ¡Sí, que canten algo! ¡Ay! ¡Perdón, Jeremy! Le di... Le di fucking... Le di fucking good Y el pise ahí un poquito abajo ¡Vamos! 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 ¡Es Gary Sanchez! ¡Es Gary! ¡Es Gary! ¡Es Gary! ¡Es Gary Crocker! ¡Prasa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué contacto! ¡Qué contacto! ¡Vamos, baby! ¡Ay, titi Sandra! ¡Déjame empatar el juego, Charlatán! ¡Hago una, hacer la otra! ¡Hago una, hacer la otra! ¡Hago una, hacer la otra! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Llegó! ¡Vamos que llegó! ¡Claro que sí! ¡Lindor! ¡Odio! ¡Odio eso de Lindor! ¡Yo no me pongo en señores! ¡Nah! ¡Te dejan el mal! ¡Toma! ¡Te estoy diciendo! 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 ¡Ah! ¡Por absolutamente nada! ¡Por absolutamente nada! ¡Buena! ¡No figlo, bro! ¡Lindor me costó esa carrera! ¡Sí, bro! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Vamos, cosadito! ¡Vamos! ¡Yo creo que ya está muriendo este! ¡Vamos! ¡No! ¡No fallé! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos! ¡A ti te pido perdón por tu noche a sola! ¡No! ¡No! ¡La fallé! ¡La fallé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Vamos! 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 ¡Yo casi no tiro eso, hermano! ¡Lo hack! ¡Lo hack! ¡Igual yo no sé! ¡Yo muevo esto! ¡Mira! ¡Se ve esto! ¡Y el cable nuevo! ¡Vamos! ¡Regálame más! ¡Así, por favor! ¡Ja ja ja ja! ¡Roby! ¡Vamos! 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 ¡Mira ese PCI! ¡Mira el feedback tuyo! ¡Fue good! ¡No! ¡Sue feado en seis! ¡Sí! 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 ¡Aaah! ¡Buen picheo! ¡Wow! ¡Pueden ir para mí! ¡Para mí! ¡Oh wow! ¡Por encima! ¡Por encima! ¡Sí! ¡Te voy a arreglar! ¡Te voy a arreglar! ¡Te voy a arreglar! ¡Te arreglar! ¡Te arreglar! ¡Te arreglar! ¡Te arreglar! ¡Me he puesto por segunda pero... ¡Buena cabrón! ¿Cómo pude esperar otra recta después de lo que me la bateaste? No pensé que... Pensé que iba a traer recta... ¡Vamos! ¡Aah! ¡No! ¡Perdón! ¡Tú sabes! Te voy a ser honesto! Eso pareció un tucimele en mi cámara! La dura se movió un poquito para afuera Te necesito Julio, te necesito, vamos ¿Cómo? ¡Dámelo! Cabrón, yo traté de tirar los dos, baby ¿Qué? Vamos Tu momento de brillar Tu momento de brillar ¡Llévatela! ¡Para donde cagan las pacas! ¡Vamos allá, chas! ¡Baromita blanca! ¡Y esa! ¡Vamos, vamos! Doble, chas, doble, doble, doble ¡Triple! 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 ¡Vamos! Sí, yo no sé, en estos días fue realmente No llevo más de una semana y media ¿Te sientes más cómodo o no? Pues realmente este es como mi tercer juego Un disgustivo ¡No lo tengo en mi caja! ¡Triple! ¡Triple! ¡No lo tengo! Hice un TikTok sobre eso, puma, baby ¡Míralo! Hice cambio ¡Vamos! 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 ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Mira mi PCI Mira mi PCI No puede ser cabrón La siento que la esperé perfecta Wow, good Y mira mi PCI Bueno gente, 3 outs 4 carreras Si la tengo Es momento de sacarla Mi miedo es sacarla Que te domine Y poner a Mariano y que no te domine Y no tenga más nadie que poner Ya se escucha estuvo malo Si eso Vamos No Vamos, Franco Vamos, Franco La fallera Si, dame la falla Este pichón iba ahí Este pichón iba ahí Que dolor Wow Wow, ese cinque parece un screwball Vamos GG Ya, bro Y en verdad Yo sé que el miedo de nosotros al principio era Que equipo no es balanceado Pero creo que Sí, estuvo bueno Ok Wow Qué clase de partido Qué clase de apoyo De toda la comunidad latina De MLB De Show 2023 Estoy súper agradecido De cómo se comportó la comunidad Todo Así que Si te gustó este video Tanto como me gustó a mí Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Tín, 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 tín ¡Gracias!